Amigos, sean bienvenidos una vez más, espero que anden muy bien Si, el día de hoy continuaremos dándole a Shingeki no Kyojen Y que mejor que con una escena que nos ha recomendado nuestro amigo Yankito No puede ser otra más que la traición de Reiner y Bertolt hacia Eren, Mikasa y los demás Así que acompáñenme porque no solamente lo veremos en japonés sino también en doblaje latino y castellano Por cierto, si les gustaría salir en el siguiente video, déjenme sus saluditos aquí abajito Comentar que les están pareciendo los videos en este canal Y por supuesto también lo más importante, su opinión de la escena Es eso, eso es Kito Llevo demasiado tiempo aquí Llevo demasiado tiempo viviendo en este lugar Koko ni nagaku y sugi desmatando Si es que son tres años rodeado de estos idiotas Éramos unos críos, no sabíamos nada He pasado tres largos años Rodeado de puros idiotas Éramos unos niños Nosotros no sabíamos nada No, espérate, espérate, espérate Me ha dejado muy sorprendido esta parte Para bien, la verdad A ver, en primera, la voz del castellano se parece muchísimo a la del japonés Le da mucha presencia al personaje de Rainer Y le transmite bastante, ¿sabes? En latino, en cambio, es una voz más distinta Pero no por eso deja de ser fuerte, ¿sabes? No sé ustedes, pero sí me están llegando a mí Esas sensaciones de cansancio, desesperación y sobre todo la frustración de los personajes En este caso, Rainer Si hubiera podido seguir ignorando que había gente así Yo No me habría convertido En un desgraciado que nada entre dos aguas Si no hubiera sabido de la existencia de esta gente No sería Esta clase de idiota No sería tan desgraciado como soy ahora Ay, es que se pasa Me gusta, me gusta Digo, a ver, los tres están geniales El castellano aquí me transmite como que Tiene una carga muy pesada, ¿sabes? O sea, en el sentido de que ya no aguanta más De que está por explotar Y eso es lo que va a terminar pasando, ¿no? Pero sí le está dejando un vacío tremendo, ¿sabes? El latino lo siento como que bastante inmerso en las emociones Como que de algún punto u otro Se va a volver loco, ¿sabes? O sea, ya no puede resistir todo este trauma que tiene en la cabeza Es que se escucha como que en un punto más desquiciante Esa irracionalidad que está tomando el personaje en este punto En japonés ya no me lo pongo ni en duda, ¿saben? O sea, no sé si se habrán dado cuenta Pero es que ellos te la viven de una manera muy intensa Entonces, wow, es una locura A estas alturas Ya no sé qué está bien o mal Solo sé Que debo hacer frente a mis decisiones y actos hasta ahora Es tarde para mí Ya no sé lo que es correcto o no Pero La única opción que me queda Es enfrentar las consecuencias de mis acciones Como guerrero Cumpliré mi deber hasta el final Reiner Vas a hacerlo aquí, ahora Sí El resultado de esta lucha se decide ahora Y como guerrero Debo cumplir mi misión hasta el final Reiner ¿Lo hacemos aquí, en este instante? Sí En genuctor Enfrentame si quieres Que yo he decidido a llevarte Excel y nos propicio Desde tu instante Suceso Al final Seguiré Juntos Estás Oigan, los tres están en su prime aquí, ¿eh? Es que en primera, la escena es muy cabrona, güey. Hay que reconocer que los actores de doblaje aquí se la rifaron bastante. Porque, a ver, hay que tener en cuenta las emociones que tiene el personaje en este momento. Son complejas porque está en un conflicto consigo mismo. O sea, es el punto de quiebre. Y aquí, a mi parecer, los tres han quedado impecables. Creo que no se le puede poner ningún pero. En castellano me gustó mucho la explosividad que tienen con sus diálogos. A veces no suelen meterle mucha intención, pero son bastante directos en cuanto a cómo lo expresan. El latino, en cambio, es un poquito más metódico en eso porque sí le mete bastante. Si se dan cuenta, en gran medida, con los diálogos y con todo lo demás. Porque va variando bastante. Pero al contrario, o sea, no tiene nada de malo. Cada uno te da y te brinda algo distinto. O sea, ya depende de cada quien que le guste uno más que otro. Yo solo quiero volver a mi tierra, Nadal. Eso es lo único que me importa. Voy a volver a mi querido hogar. Ese es mi objetivo y es lo único que pienso. A ver, no sé si puedo hablar por todos, pero sí se te eriza la piel. Es una escena que en su momento... Dios, explotó. No, muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Son unos malditos traidores. Son unos malditos traidores. Dios santo. Esta parte, güey. Hijo de p***. No puede ser. Digo, a ver. El español, güey. Aquí en castellano cantó, güey. Me encantó. Los tres, que quede claro aquí, güey. De verdad que... Se lucieron. Se lucieron al cien por ciento. Subieron muy, muy a la par, la verdad. Mis felicitaciones para el castellano. Es un doblaje que, más allá de todo, también tiene muy buenos proyectos. Y el latino también, ¿eh? Ha dejado la bar muy alta porque su versión también es muy, muy cabrona, ¿eh? El japonés... ¿Qué puedo decir? Es escalofriante, ¿sabes? O sea, la manera en como... Te do... Es que igual... Ah, no, no. Increíble. Preciosa, ¿eh? Preciosa escena. Muy bien.